Al montar una guardia de honor y una ofrenda floral en la Plaza de Héroes junto a los titulares de los poderes del Estado, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que a la conmemoración del inicio de la independencia nacional es tiempo para celebrar y renovar con hechos el esfuerzo, compromiso y amor por la patria. Dijo que en este 16 de septiembre destacó una vez más la imagen del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, instituciones a las que dijo refrendó su respeto, admiración y plena solidaridad ante los reprobables actos de unas cuantas personas desleales a los intereses.